hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo puedes darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez ahora estamos en el cuarto del generador y si por alguna casualidad nos vamos a enfrentar a un boss entonces esta batalla está junto a la será parte del episodio de hoy y no realmente será del cuarto de generador como dije antes ahora voy a hacerlo un nivel un nivel por cada capítulo cada vídeo lo implique que sea muy corto que sea muy corto vale para así no alargar demasiado o quedarme en medio de un nivel y en el capítulo anterior hemos pasado la energía la planta energía córtex más bien hemos nos hemos entrado aquí y ahora sin más que decir vamos a comenzar con el cuarto de generador eso sí si de casualidad no es si de casualidad no pude haberlo terminado más de 10 minutos aunque ya esté la batalla del jefe lo dejaré por ahí lo dejaré por ahí si está a otro nivel entonces realmente quedará el cuarto de generador pero si hay un jefe pero termino en menos de 10 minutos entonces ya voy a luchar contra el boss y ahora sin más que decir comenzamos vamos wow es neocortes y y y y esto ves y ahora bueno fuera eso o el explosivo eso esté mucha bueno eso esté mucha paciencia bueno no me arriesgo o si tenia mis dudas está muy lejos ahora voy a saltar voy a saltar uy así por poco y caigo ups vaya fe aunque sea muy difícil tratar de tener las cajas a un nivel más ya toqué beijos hay que hacer mejor lo dejo así eh me voy a ponerme arriesgado con un montón de cajas había música salto ahora, sí, checkpoint justo a tiempo, ¿no? salto a ese paso podría tener un bonus pronto ¿qué? no puedo creer que me haya caído eso no puede ser, no puede ser, ¿cierto? ¿sí? ahora sí ahora me pasó la mano listo, salto y ahora voy por la plataforma uy ¿estaba acá? ah, no me la puse mucho bueno a veces va complicando más por eso es que voy a hacer un nivel a la vez dos niveles uy, bueno es demasiado listo salto eso estuvo cerca ahora nos vamos a ver bonus ¡sí! salto 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 a las capas haz que pueda bueno esta vez no guardé espero espero de todas maneras sea un checkpoint ya tengo a cuacua así que bueno ya veo para qué era el acuacu perfecto espere es ¿el qué? no atacar bueno, he repelido esos attacks, esos robots repelentes casi, si caigo, si feleo, casi me toca ese robot lo veía cerca, demasiado cerca bueno menos mal que ya me deja un checkpoint 2x3 ya y por qué otra razón le haría una kuwaku cerca del checkpoint bueno, la respuesta es el robot no es el robot, sino los cutiagudos los que no se les puede tratar ni girando con el talatro ni girando ni con el tornado salto y salto 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 muy peligroso muy peligroso no pude no pude ni quiera tal vez no le había adelantamiento un tanto casi, casi, casi eso estuvo cerca lo veía lo veía muy cerca bueno bueno salto salto que le den la caja con la dinamita no me arriesgo y le tiré fruta por el susto por el susto que me vayan aquí viene el tubo caliente bueno ese si me lo puedo el problema si, lo toco no hay problema pero estos cosas me suena a checkpoint parece que a ver jefe y listo bueno eso estuvo cerca vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que desmune mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garry7 y que más 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego